El texto no habla de ideología de género en primer lugar. Y cuando habla de enfoque de género, es claro que habla como una herramienta más para interpretar el acuerdo en favor de que el Estado desarrolle una serie de políticas públicas para beneficiar a las víctimas mujeres. Indicó que una forma de solucionar este problema es decir que el acuerdo no tiene ninguna imposición de ideología de género.